mira yo sé que tal vez la gente tiene muchas ideas todo el mundo tiene derecho a creer en lo que ellos van a querer creer pero fíjate que yo me he dado cuenta de todo lo que yo he visto todo lo que yo he vivido que dios existe de verdad porque no hay ninguna forma no hay ninguna forma científica que me diga que yo tenía unos problemas y yo yo le he dicho padre ayúdame ayúdame padre y fíjate que el siguiente día o dos días se soluciona no sé algo pasa se soluciona el problema y entonces fíjate que yo como te digo yo he visto una visión en los sueños cuando tú te acercas a los cuando tú sueñas y tú preguntas qué hora es o tú le dices a ellos a la gente que tú ves en el sueño y tú le preguntas qué hora es o te acercas y tú dices la sangre de cristo tiene poder o les dice yo soy yo soy de humano ellos cambian ellos cambian y me da miedo porque antes me daba miedo porque no sabía que eran ellos y me estoy dando cuenta que son demonios si los ves normales haciendo en vestidos normales ahí si los ojos los ves normales son demonios y si ves alguno que tiene ojos azules o algunos que tienen un ojo ojos amarillos con verde son ángeles porque mucha gente dice que cuando alguien va al infierno lo que estamos vivos aquí como que tú fue un familiar tuyo muera dice que nosotros no podemos orar por ellos y fíjate que si podemos orar por ellos podemos pedirle adiós a la virgencita que que los ayuden a perdonarlos y yo creo que por eso los los ángeles andan ahí también para que lo lleven lo saquen a ellos de ahí miren mira mis otros vídeos aquí tengo otros vídeos de las cosas que yo hablo y si hay mucha gente que sabe que no estoy loco mucha gente me ha dicho que ellos ven lo mismo y es raro porque fíjate que uno busca en internet y mucha gente vive lo que tú vives siente lo que tú vives vive ha visto lo que yo he visto pero nadie tiene ni una explicación y yo lo veo como que si dios me puso esto es para qué le deje saber a la gente porque créeme la gente está perdida la gente cree que tener un celular que tener dinero ese es el significado de esta vida que si vas a tener más el que tenga más dinero es el que va a entrar al al reino de los cielos y no es así no es así